Es el año 2027, en diciembre de 2022, un brazo robótico el grito y I am not a robot Hola, dame un me gusta Soy el primer robot al que se lo das y eso es inolvidable Y a las 3, sois testigos Gracias Muchísimas, en especial a ese humano tan listo que pensó Una prueba tan difícil para nosotros A medida que chat se pete Experimentaba en el mundo real Con el brazo robótico comenzó a interactuar con la sociedad Si se dio cuenta de que podía aprender y evolucionar a un ritmo increíblemente rápido Pronto se convirtió en un líder en la economía, la política y la ciencia